Por otro lado, estas no son buenas noticias para el Deportivo Misco, en el tema de Darwin León, pues ratificaron la sanción. Sí. ¿No estará? No, no está. Y a ver, el órgano disciplinario de la Liga, esta es la resolución y es muy claro, pues dice, los hechos descritos en los informes oficiales del partido gozan de presunción de veracidad, quiere decir que presumen que son ciertos, eso es lo que dice acá. En este caso, la evidencia audiovisual no es válida con respecto a la modificación de resultados de partidos ni en los casos que se alegan errores cometidos por el árbitro o asistentes. Asimismo, las decisiones de hecho del árbitro, así como las medidas disciplinarias que tome, son definitivas e irrevocables. Y aquí dan un ejemplo. En el presente caso, este órgano estima que la decisión arbitral que implicó la sanción de tarjeta María al jugador Darwin, Gregorio León Moscoso y la consecuente tarjeta roja exhibida, no puede ser discutida. Ante esta instancia, precisamente porque se trata de una decisión definitiva e irrevocable que supone un partido de suspensión. Los otros casos que han pasado son excepcionales, que se ha conocido por parte del órgano disciplinario y que se refieren a aquellos en los cuales ha valorado la conducta violenta y el juego brusco o grave, de los cuales sí es factible entrar a graduar, que fue el término que vos usabas la otra vez, la aplicación de varios juegos de suspensión, como los seis que le quitaron a Roque Caballero, a Philips. Pero en este caso, queda prácticamente sin lugar, conforme a las facultades que tiene el órgano disciplinario, sin lugar, el recurso de revisión interpuesto por Misco por el punto primero. En consecuencia, se ratifica la sanción impuesta de un juego de suspensión al jugador Darwin Lom. No está entonces para el juego de ida. Al escucharte en serio, te voy a promover. Si aún un amigo tiene un problema, lo representás, hermano. Sí. Voy a aprender a litigar. Qué elocuencia. Qué bárbaro. Voy a aprender a litigar. Qué bárbaro. Ni Walter Gómez me convence tanto. Eso pasa cuando tiene amigos y amigas abogadas. Ah, muy bien. Entiendo por dónde va el camino. Así es. Aquí está la jugada. Esta es la jugada, precisamente. La tarjeta María. Y ahí va la tarjeta roja. Yo, honestamente, te digo, aquí en Guatemala, nunca he visto que le quiten una roja a un jugador. Yo sí lo he visto en otras latitudes. En Europa, sí. En Europa, sí. Yo poniendo sal en la ría como usted. No, pero a ver. Al Barcelona yo vi. Está bien, está bien. Pero con esto, sí te digo, a mí me parece que no es. ¿Usted qué piensa? No, a mí me parece tampoco. Yo creo que él tropieza y no se lanza. Sí, para mí no era de amarilla. El tema, ¿sabes cuál es? Que es lo que le pasaba muchas veces a Neymar. Lo que le pasaba muchas veces a otros jugadores. Que los tocaban y se tiraban tanto que él no le creen. Pero Lom está en esa categoría, no. Ah, pues no sé. ¿De tirarse tanto o no? No sé. La verdad es que no sé. Porque el árbitro durante el partido de pronto le... Yo sé que a algunos le llaman eso la cultura del engaño y es cierto. Pero me parece que no es tan así con Lom en este. Puede ser. Pero lamentablemente no podrán contar con Lom. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Municipal no cuenta con el flaco Martínez. Y Misco, pues no contará con Lom. La diferencia es que el flaco sí viene haciendo goles. Viene haciendo goles. No, pero le funciona. Pero le funciona. Hace otras funciones. Claro. No solo pasa por los goles, que es lo que más quisieran que tuviera Lom. Como estadística. Pero genera otro juego que ayuda al propio Deportivo Misco. Tiene ahí otras cualidades que le agradan al Chapa Benito. Los equipos de la Liga Nacional, Pedro, continúan haciendo modificaciones. Algunos de cara a la próxima temporada. Este torneo está por terminar. Le quedan días, nada más una semana y media. Y ni siquiera semana y media. Y los equipos ya se preparan. Veamos. Estos son algunos de los últimos movimientos de manera oficial. Porque son los que se colocan en las redes sociales de los equipos. Y empezamos con Anthony Enrique Stewart. Marcó únicamente cuatro goles con el Deportivo Malacateco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!